hola amigas y amigos del canal para estudiar con ricardo bueno vamos a ver las propiedades del logaritmo cómo se aplican para calcular logaritmos de esta naturaleza y también para resolver ecuaciones logarítmicas entonces a ver vamos paso a paso en primer lugar conocer la definición del logaritmo si yo tengo el logaritmo de a en la base b y te digo que esto da c sabes que es el resultado del logaritmo sabes que es un exponente el exponente al que hay que elevar la base para que dé el argumento o sea que b elevado a la c me tiene que dar a argumento que tiene que ser siempre un número mayor que cero no te olvides de esto porque es muy importante para resolver ecuaciones logarítmicas voy a resolver la ecuación y bueno una vez que resuelves la ecuación te tenés que fijar que el argumento no te dé ni cero ni número negativo porque no existe o sea existe solamente el logaritmo de números positivos y el resultado del logaritmo siempre es el exponente al que le va a la base para que dé el argumento vamos a las propiedades si yo tengo por ejemplo logaritmo de a en base a o sea suponente que la base y el argumento sean iguales si la base y el argumento la base y el argumento son iguales claro el logaritmo te va a dar 1 porque porque a elevado a la 1 me da a si bueno una otra propiedad importante es que si yo tengo la suma de dos logaritmo logaritmo de a más logaritmo de b imagínate en la misma base c esto lo puedo escribir como un único logaritmo en base c de la multiplicación de a por b si las multiplicaciones las puedes convertir en suma de dos logaritmos o la suma de dos logaritmos en una multiplicación según convenga bueno si tenemos una resta lo del modo de a menos logaritmo de b en base c esto lo puedes escribir como logaritmo en la base c de la división de a contra b así que las restas quedas convertido en un único logaritmo de división o si tenés una división la poder descomponer en la resta de dos logaritmos que pasa si tenés un exponente logaritmo en la base c de a elevado a la b bueno este exponente sale multiplicando fuera del logaritmo esto es muy útil cuando quieras deshacerte de un número que está multiplicando acá para poder usar las propiedades porque viste que las propiedades van sin ningún número multiplicando delante del logaritmo no entonces te querés deshacer de esto lo metes dentro del logaritmo como entra como potencia y al revés cuando querés deshacerte de una potencia lo pasas afuera multiplicando bueno vamos a empezar a ver gente linda una cosa que quiero que tengas muy en cuenta es cómo convertir una raíz suponente que de una expresión cualquiera que tiene un índice de raíz y un exponente en potencia de exponente fraccionario la expresión es casi igual y el exponente es la fracción que formas con el exponente como numerador y el índice de raíz como denominador así se convierte la raíz a potencia de exponente fraccionario acá tenemos píjate raíz cúbica de una expresión no entonces claro esto es lo mismo que decir logaritmo en la base 4 de la expresión que 64 por 16 a la cuarta elevado a la cuánto que exponente tiene todo esto 1 bajo que raíz estaba raíz cúbica todo a la elevado a la un tercio bueno ahí va quedando primera primer uso de propiedades fíjate que tenés logaritmo de una de un argumento elevado a un tercio o sea que lo tenés logaritmo de un argumento elevado a un tercio bueno el tercio sale multiplicando fuera del logaritmo me quedó un tercio por el logaritmo en la base 4 de 64 por 16 a la cuarta ahora fijate que hay acá que quedó en el argumento quedó una multiplicación lo podré descomponer en la suma de dos logaritmos siempre con el cuidado de que un tercio multiplica todo un tercio multiplica al logaritmo en la base 4 de el primer factor 64 más acá está la propiedad más el logaritmo en la base 4 de 16 a la cuarta bueno gente linda 64 tratá de colocarlo como potencia de 4 viste que 4 al cubo 64 4 por 4 16 por 4 es 64 entonces claro acá me queda un tercio por el logaritmo en la base 4 de 4 al cubo en 4 al cubo 64 bueno este y acá fijate que 16 es 4 al cuadrado pero acá puedo sacar el 4 multiplicando porque es un exponente y por esta propiedad sale multiplicando 4 por logaritmo en la base 4 de 16 y sé que es 4 al cuadrado 4 por 4 da 16 bueno ahora sigamos con las propiedades tengo logaritmo de un argumento elevado al cubo o sea que el exponente puede salir multiplicando nos queda un tercio por 3 logaritmo en base 4 de 4 acá este 2 es un exponente sale multiplicando multiplicando al 4 da 8 logaritmo en base 4 de 4 bueno acá podéis hacer la cuenta pero de todas maneras el lugar pues digo 3 veces logaritmo más 8 veces logaritmo los números son iguales 8 9 10 11 11 veces pero de todas maneras bueno hagámoslo dale hagámoslo total no cuesta nada un tercio por 11 veces el logaritmo en base 4 de 4 porque acá tenés 3 veces el logaritmo en base 4 de 4 más 8 veces el logaritmo en base 4 de 4 y te da este 11 veces el logaritmo en base 4 de 4 pero ese logaritmo es 1 porque porque al 4 hay que elevarlo a la 1 para que de 4 así que da 1 o sea que nos queda un tercio por 11 y esto es más conocido como 11 tercios y hemos resuelto el logaritmo gente linda hacemos una ecuación dale bueno vamos por la resolución de una ecuación te recuerdo que hay dos listados de reproducción dentro del canal uno se llama logaritmo y otro se llama ecuaciones logarítmicas y vas a encontrar de estos dos tipos de ejercicios cientos de vídeos como cualquier ocasión viste como una ocasión decir bueno juntamos las x de un lado lo que no tiene x del otro bueno acá hacemos lo mismo juntemos los logaritmos en un solo miembro me queda logaritmo en la base 5 de 8 x menos 10 y este logaritmo que está sumando lo paso restando menos logaritmo en base 5 de 2 x menos 3 y esto es igual a cuánto? a 1 el 1 quedó donde estaba este paso restando y acá empiezan las propiedades ¿ves? la resta de dos logaritmos que se convierte en un único logaritmo en base 5 de la división de argumentos 8 x menos 10 dividido 2 x menos 3 ahí está la división de este argumento con este argumento y todo esto da 1 cuando en una ecuación logarítmica te quedó un único logaritmo ¿qué haces? aplicas la definición decís la base elevada al resultado la base elevada al resultado me tiene que dar el argumento 5 elevado a la 1 me tiene que dar el argumento 5 a la 1 me tiene que dar el argumento que es 8 x menos 10 sobre 2 x menos 3 una cosa importante es que cuando calcules x te fijes que el valor de calculado de x no haga que algún logaritmo de negativo o cero porque ese valor sería inválido bueno, porque veis lo que nos quedó acá nos quedó una ecuación de primer grado pero claro, ya nos fuimos del logaritmo entonces andás a ver si hace el valor de x no hace que este logaritmo sea negativo o este negativo o cero bueno, 2 x menos 3 que paso multiplicando al 5 está dividiendo y de este lado me queda 8 x menos 10 bien, acá hacemos distributiva 5 por 2 x me da 10 x 5 por menos 3 menos 15 igual a 8 x menos 10 bueno, bien ahora agrupemos las x en un solo miembro dejemos 10 x aquí pasemos el 8 x restando en el otro miembro quedó menos 10 pasemos el 15 sumando y acá que nos queda 10 x menos 2 8 x me da 2 x 10 menos 8 y acá 15 menos 10 me da 5 entonces x aquí es igual pasas el 2 dividiendo a 5 medios ahora por favor verifica que este 5 medios no te complierta en negativo o cero ni a este argumento ni a este argumento ¿cuánto da este argumento? 8 por x que es 5 medios menos 10 bueno, acá fíjate que 8 y 2 se simplifican acá queda 4 y acá queda 1 4 por 5 va 20 20 menos 10 10 da 10 es logaritmo en base 5 de 10 y este es 2 por 5 medios menos 3 claro 2 con 2 se va 5 menos 3 es 2 y nos queda logaritmo en base 5 de 2 lo cual es válido así que bueno siempre fíjate que el valor de x no haga que este argumento sea negativo o cero bueno, que te linda espero que haya sido claro dudas, preguntas, consulta me las mandas a whatsapp y como siempre nos vemos próximo video chau chau